Gracias a Dios hoy nos seguimos en una clasificación tan anhelada para la gente de Barranca Bermeja y para nosotros que nunca hemos tenido la oportunidad de estar en unas finales del fútbol colombiano. Terminar de la mejor manera, compatriota. Sí, tenemos la meta de estar entre los primeros cuatro para ser cabeza de serie, para terminar de locales y contar con el apoyo de la afición. Esperemos que lleguemos bien los compañeros que estamos de viaje y que el grupo se recupere a la perfección para ese partido. ¿Cómo va a terminar Pipe Aguilar conociendo que no va a tener descanso por ese cuadrangular, regresar nuevamente a Alianza, pensar en lo que se viene? Bueno, el primer partido que se disputa es el día miércoles. Para ese partido lógicamente creo que no estaremos por el tema de viaje y recuperación. El viernes y el domingo esperamos poder competir allá en China y regresar. Esa semana será el partido frente a Patriotas, ahí miraremos de pronto, depende del desgaste, la decisión que se tome aquí con el profesor Upegui para saber si cuenta con nosotros o no frente a Patriotas.